No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer maldada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una Olga Esmirena, que enteró las olas en mi vida. No puede ser porque la vi, porque la vi, porque la vi y llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Y a mí me lloran, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Y a mí me lloran, que tiemblen por mí. Y a mí me lloran, que tiemblen por mí. Y a mí me lloran, que tiemblen por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!